hola cómo están por acá les habla el pato de los atletas de la risa este vídeo lo estoy grabando para toda la gente hermosa de la linda ciudad de coquimbo y sus alrededores muchachos les cuento que este jueves 6 de enero los atletas de la risa estaremos en el enjoy de coquimbo chiquillos esto va a ser a las 9 de la noche es un show que nosotros estamos preparando especialmente para el enjoy si se quieren reencontrar con nosotros y quieren vivir una experiencia de estar en un show de los atletas de la risa los esperamos a todos este jueves 6 de enero en el enjoy coquimbo nos vemos y la pasaremos muy muy bien abrazos y